La clave de la seguridad en los centros comerciales está en saber garantizar la protección de las personas que lo visitan, así como proteger los artículos de sus tiendas frente al robo, ya que supone una gran pérdida de ingresos. La clave de la seguridad en los centros comerciales es importante dentro de las medidas de prevención como primer ítem que cada comerciante haga una valoración adecuada de su riesgo, de acuerdo a la actividad comercial que realiza, el tipo de público, el entorno donde está ubicado, y cómo estas medidas de esta identificación del riesgo le va a permitir interrelacionar con mayor o menor cantidad de público, dada una fecha especial o una circunstancia particular. Dentro de esta valoración del riesgo es determinante saber con qué herramientas puedo contar, desde el lugar comercial donde encuentro, cómo me interrelaciono yo con este entorno, con locales vecinos, cómo podemos hacer inclusive un tema de colaborativo y de prevención. Es fundamental poder hacer una incorporación adecuada de empleados en nuestros lugares comerciales, que no solo tengan un foco netamente comercial, sino que tengan una capacidad de incorporar también el factor seguridad. Una capacitación es importante en temas de prevención, identificación de modus operandis, identificación del lenguaje no verbal, que a veces entre los delincuentes es fundamental para determinar cómo están actuando. Pospandemia, desafortunadamente, hemos encontrado algunos fenómenos, dentro de ellas ha sido la reducción del personal disponible en cada copropiedad, debiendo tener, digamos, o en cada local comercial debiendo tener personas disponibles para el tema comercial, pero también para ocuparse de temas, por ejemplo, como el cumplimiento de la bioseguridad, entre otras. Entonces, un adecuado manejo de los inventarios resulta también importante como medida de prevención, preparando a la gente y sensibilizándola de los modus operandis, como les decía. Un número importante de eventos que ocurren en el sector comercial está determinado por conductas de los visitantes o de los usuarios o clientes, que se denomina pérdidas por descuido, que muchas veces lo quieren llamar un hurto o una afectación, y cuando vamos a mirar a veces en videos o en situaciones posteriores de análisis del evento, encontramos que se tratan de pérdidas por descuido, y estos descuidos crean la oportunidad, ¿a qué me refiero? Que no necesariamente es un ladrón el que está apropiándose de los elementos, sino que son personas que ante la oportunidad se apropian de un elemento, un celular abandonado, una cartera, bueno, son mil las condiciones, tarjetas en los cajeros, no se alcanza a imaginar la cantidad de elementos que encontramos abandonados por descuido de los usuarios mismos. Entonces, es un factor importantísimo el autocuidado en esta parte. La segunda, obviamente, ya el escapeo tal vez es uno de los aspectos que más impacta al comercio, es una modalidad en la cual uno o más sujetos, casi siempre es una organización de sujetos con roles definidos, que básicamente ingresan al comercio, distraen al locatario o a los locatarios, mientras uno distrae, otro se preocupa de estar pendiente en la parte externa del esquema de seguridad que exista, cualquiera que sea, un vecino o hasta inclusive personal de seguridad, etc., para poderlo distraer y evitar una reacción en el momento, y el que se carga o el que realiza como tal la acción delictiva, que en este caso es un hurto calificado. Otra modalidad importante que ocurre en el sector comercial y a la cual es importante prestar atención es el fraude o estafa. Desafortunadamente, los clientes son víctimas a veces de personas inescrupulosas que los invitan a situaciones fraudulentas, como el famoso paquete chileno, situaciones también como, por ejemplo, una rifa, unas boletas o algo. Es fundamental para la protección de todos los que visitan el comercio, validar que cualquier ofrecimiento que le hagan durante el comercio, acérquese a un punto de información a una persona de seguridad o a una persona de la administración del centro comercial, en fin, que le pueda orientar si lo que le están ofreciendo, lo que le están invitando a comprar o a participar, corresponde realmente a una estrategia comercial y del centro comercial. Finalmente, también es importante que cuando vayamos a estos lugares reconozcamos que hay unas modalidades de hurto a vehículos en donde últimamente se ha visto el incremento en el uso de elementos electrónicos que se denominan emuladores de frecuencia. Son controles remotos como el de cualquier vehículo que permiten a algunas marcas y a algunos tipos de alarmas abrirlos sin mediar violencia y con ello logran accesar el vehículo y no se alcanzan a imaginar la cantidad de elementos que como ciudadanos nos permitimos tener dentro de los vehículos y que pueden ser de interés de los delincuentes. Es fundamental hacer un acto de conciencia también de todos, de que los vehículos son sencillamente un elemento de transporte y debemos bajar la probabilidad de ocurrencia de eventos allí. Para el esquema de seguridad de cualquier establecimiento comercial, resulta poco fácil identificar que una persona que esté abriendo un vehículo sea o no su propietario porque no está mediando violencia, porque están utilizando un elemento electrónico para tal fin. Es importante tener en cuenta que estas afectaciones que ocurren en el sector comercial afectan primeramente al comerciante, que es la persona que está haciendo la gran apuesta a reactivar el comercio, a nuevamente generar empleo, a darle una dinámica post-pandemia a toda esta situación tan difícil que hemos enfrentado y es el principal afectado. Ahí es también determinante el aseguramiento. Desafortunadamente mucho comerciante, pequeño y mediano principalmente, buscando tal vez unos flujos mejores de caja para que hubiese una mejor dinámica en esa reactivación, tal vez tomaron una decisión de desasegurar muchos de sus productos o sus mercancías y esto los expone de mayor manera. Es importante retomar eso, sobre todo para la temporada que viene. Finalmente también hay un impacto importante en la imagen. Cada local comercial, cada lugar comercial donde ocurre un evento, desafortunadamente genera una muy mala experiencia de servicio y esto nos afecta a todos. Es importante darle el dimensionamiento justo. El mensaje claro es un tema de autoprotección. Nosotros hacemos parte de la primera, el eslabón de la seguridad y es advertir esas situaciones que pueden llamar la atención y salirse de lo cotidiano, utilizar los recursos que están en el comercio para que se le preste atención, pueden acercarse al locatario, decirle, mira, estoy mirando a una persona sospechosa, buscar a una persona de seguridad, advertir también de estas condiciones para que en comunidad logremos realmente tener espacios más seguros. Y lo segundo, apostarle muchísimo a la denuncia. No hay evento que no merezca la denuncia. Es imposible para las autoridades realmente hacer esfuerzos tan grandes como los que hacen en brindar una seguridad eficiente para nuestra comunidad si no hay una denuncia de los eventos que ocurren realmente.